Simplemente sí agradecer el respaldo del Bloque del Frente de Todos a la iniciativa y el acompañamiento del Bloque de Juntos y de toda la oposición a esta iniciativa que representa para más de 6.000 entidades de la Argentina, para más de 1.000.000 de contribuyentes con donación de deuda plena y un esfuerzo fiscal del Estado Nacional de más de 560.000 millones de pesos y más de 150.000 pymes entre pymes y micropymes que van a ser beneficiadas con una nueva moratoria y casi un millón de monotributistas y trabajadores del Impuesto a las Ganancias. Creo que eso vale el agradecimiento del Presidente Alberto Fernández y de cada uno de nosotros porque es una herramienta que sirve para ayudar a recuperar a aquellos que por la pandemia se fueron cayendo. Así que gracias a todos los que trabajaron para darle rápida sanción o media sanción a este proyecto. Dicho esto, Diputado López, en tren de no hacer uso de la palabra para que usted no se deprima, cumplido. Se va a votar en general y en particular el dictamen de la Comisión de Presupuestos y Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre alivio fiscal para fortalecer la salida económica y social de la pandemia generada por el COVID-19, con las modificaciones incorporadas y aceptadas por la Comisión. Orden del Día 492, sírvanse, marcar su voto, tiempo. 198 afirmativos, cero negativos, cero abstenciones, resulta afirmativo, se comunicará el Honorable Senado. Gracias por ver el video.